UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera presenta UFRO Noticias. En riesgo vital se encuentra un niño que sobrevivió a incendio en el que su madre y hermanos perdieron la vida. La Universidad de la Frontera construye más de 6.500 metros cuadrados de espacios para actividades extracurriculares. Fuegos artificiales y la tradicional fiesta bailable en el Casino Trim son algunas de las alternativas y panoramas para este fin de año. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este, el penúltimo encuentro informativo de UFRO Noticias del año 2016. Una madre y dos de sus pequeños hijos fallecieron en un trágico incendio registrado en la madrugada de este jueves en el sector San Antonio de Temuco. El hecho dejó a otro niño de solo 10 años con quemaduras que lo mantienen entre la vida y la muerte. Fue en cuestión de minutos cuando por razones que se investigan el fuego arrasó con esta precaria vivienda del sector de San Antonio, falleciendo en el lugar Jenny Sandoval de 28 años y sus hijos de 2 y 5 años de edad, dejando a otro menor de 10 en riesgo vital y otras dos personas que resultaron lesionadas. Trata efectivamente un incendio, un inmueble de material ligero, el hallazgo de tres cadáveres. Se me ha informado además que hay un menor de edad, encuentro hospitalizado en estado grave, y que algunas personas lograron también salir desde la vivienda. En el lugar efectivamente se estaba produciendo el siniestro y lamentablemente en el interior del inmueble posteriormente se pudo encontrar el cuerpo calcinado de tres personas, una mujer adulta y dos menores. Posteriormente se estableció que los menores eran hijos de la persona también fallecida. Y en el interior había un inmueble interior también de la casa que mantenía a tres personas, también un adulto y dos menores que también resultaron con lesiones. Suceso que causó el dolor de los familiares y vecinos del sector, quienes rompieron en llanto al ver cómo voluntarios limpiaban lo que quedó del inmueble. Hasta el momento no se encuentran estudios por parte del Departamento Técnico de Bomberos. Además el Ministerio Público dispuso la investigación por parte de la BICIM de investigaciones y ellos se encuentran efectuando, ya efectuaron los peritajes, y se encuentran estableciendo el motivo del inicio del fuego. En el lugar de los hechos, según reportes que entregó Carabinero, también hubo tres sobrevivientes que transitaban en un departamento interior dentro del inmueble, los cuales presentaron lesiones graves, siendo trasladados al hospital regional, donde un menor se encuentra con quemaduras en su cuerpo cercanas al 80%, siendo visitado en las últimas horas por el intendente subrogante de la Araucanía. Hemos venido aquí para interiorizarnos del Estado de Salud, del pequeño sobreviviente de esta tragedia, a acompañar a su papá, que está junto a él luchando, y darle toda la energía, toda la fuerza, todo el respaldo, el soporte que podamos dar como Estado. Estamos absolutamente consternados por este hecho, creemos que realmente es una tragedia, y esperamos que la fuerza que en definitiva tanto él requiere para sobrevivir, con la ayuda de su papá, que lo acompaña, con la ayuda de los familiares sobrevivientes, podamos festejar un milagro de vida. Incendio del cual todavía no hay antecedentes sobre su origen, por lo que Carabineros, en conjunto con la Policía de Investigaciones, están revisando los peritajes respectivos para establecer lo sucedido en la Villa San Antonio. Vamos a otro plano informativo, como un acto irresponsable calificaron los parlamentarios Fuad Chaín y Germán Becker, la aprobación por parte del Consejo Regional de los mensajes enviados por el ex intendente Andrés Joanet, por un monto estimado a los 300 mil millones de pesos, lo que compromete el presupuesto regional para los próximos tres años. Tras la reunión sostenida este miércoles, entre los parlamentarios de la región, con el intendente Miguel Hernández, se reveló que actualmente hay millonarios recursos comprometidos vía mensajes que no estarían contando con financiamiento. Así lo aseguraron los diputados Fuad Chaín y Germán Becker, indicando que hasta la fecha, los ex intendentes e incluso el intendente subrogante habrían enviado mensajes que se aprobaron en el CORE por cerca de 300 mil millones de pesos. Los ex intendentes y incluso el intendente subrogante habrían mandado mensajes que se aprobaron en el CORE por cerca de 300 mil millones de pesos. Todos sabemos que el CORE tiene menos de 100 mil millones para repartir al año a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y obviamente esto es lo que hace en el fondo dejar comprometido las inversiones por tres o cuatro años más. Bueno, a mí me parece esto de la máxima irresponsabilidad. No puede ser que se hayan comprometido mucho más recursos que lo que tiene efectivamente el gobierno regional, que se hayan comprometido prácticamente para tres años hacia el futuro. Creo que eso da cuenta de un ejercicio absolutamente irresponsable de las facultades. Información que esperan corroborar en los próximos días, pero de ser así es de suma gravedad, advierten, ya que se deja sin recursos a las próximas autoridades debido a que el presupuesto regional ya ha sido comprometido. Eso a mí me parece que es inaceptable, una falta de respeto con la gente, una falta de respeto con la región y a mi juicio lo mínimo es tener una explicación, que se le pida disculpas a la región y que veamos la forma de ver cómo resolvemos esto porque no podemos tener proyectos con mensajes firmados para el presupuesto de tres años más. Vamos a oficiar a Contraloría para ver si esto es legal, si está dentro de la legalidad vigente, que un CORE pueda comprometer recursos por varios años. Segundo, creemos que vamos a consultar también si esto es algo que se da en todas las regiones del país, que es probable que en muchas regiones se dé y si es necesario vamos a hacer una comisión investigadora en la Cámara que investigue qué está pasando con los gobiernos regionales porque esta forma de aprobar recursos, proyecto a proyecto, la verdad es que no está dando resultados. El Intendente Miguel Hernández se habría comprometido ante los congresistas que en el mes de enero realizaría una presentación donde priorizará los proyectos y ver la posibilidad de conseguir recursos adicionales. La Universidad de la Frontera continúa consolidando su proyecto para contribuir con profesionales integrales a la sociedad. Por ello, la División de Infraestructura de la Casa de Estudios construye más de 6.500 metros cuadrados de espacios para actividades extracurriculares que permitirán a los alumnos y alumnas desarrollar habilidades y destrezas. Un buen profesional no solo se desarrolla al interior de una sala de clases, sino también requiere de actividades fuera de ella. Por esta razón, la Universidad de la Frontera trabaja en un proyecto de construcción de más de 6.500 metros cuadrados para que estudiantes realicen actividades extracurriculares. El desarrollo sociopolítico de los estudiantes es importante para esta Casa de Estudios, generándose un centro cívico en el Complejo Andrés Bello que albergará a los centros de estudiantes de las distintas facultades de la UFRO. En este momento nosotros estamos construyendo 460 metros cuadrados. Este es el centro de alumnos de la Facultad de Ingeniería. Nosotros aquí estamos en la etapa de fundaciones, están excavando. Son 120 días, ya en el cual se hace, empieza a partir de la entrega de terreno, ya, y, bueno, la obra está en proceso de iniciación ahora, instalación de faena, de fundación, así que son 120 días corridos. Buscando fomentar la actividad deportiva, los estudiantes que decidieron continuar sus estudios superiores en la Universidad de la Frontera, y además contribuir a los destacados logros de los deportistas formados en la UFRO, se desarrolla la construcción de una cancha de pasto sintético, una piscina semiolímpica, y se evalúa la creación de más espacios deportivos. Esta obra consiste en la intervención de una superficie de 6.500 metros cuadrados, en la cual se va a implementar una cancha de pasto sintético para la práctica de fútbol y también la posibilidad de jugar futbolito. Consiste en la intervención, en la construcción de una base granular con una superficie bombeada para dependiente y escurrimiento de agua, sobre la cual se va a montar una carpeta de pasto sintético. Sobre todo en lo que es el complejo deportivo, que nosotros estamos potenciando a raíz de la construcción de la piscina que nosotros tenemos, potenciando ahora con una cancha de pasto sintético que nos va a permitir ahí tener una superficie de 6.500 metros cuadrados destinada a los estudiantes y también hacia la comunidad, porque también viene involucrado con un proyecto de torres de iluminación y que esto nos permite también, junto con el sector de rugby, una cancha que también queremos potenciar, que se están ahí haciendo las vinculaciones con otros organismos para poderlas construir. La construcción de estos espacios busca proponer el desarrollo de un estudiante integral, complementando la actividad en el aula con las extracurriculares, lo que posiciona a la Universidad de la Frontera como la casa de estudio más importante del sur de Chile y una de las 10 mejores del país. Y en la avenida Alemania de Temuco, la agrupación de locatarios de bares en conjunto con la municipalidad y carabineros presentaron la campaña Cuida tus límites para crear conciencia sobre el consumo moderado de bebidas alcohólicas. En la actividad, el alcalde Miguel Becker fue encarado por un residente debido a los graves problemas que se generarían en el sector por la presencia de los locales nocturnos. Fomentar el autocuidado en estas celebraciones de fin de año en la capital regional es el objetivo de esta iniciativa para que así los temuquenses disfruten la bienvenida del 2017. Por este motivo, se escogió al Boulevard Avenida Alemania para hacer este llamado, el cual es un lugar muy concurrido por la gente para celebrar en estas fechas. Una de las formas es la iluminación. Si ustedes vienen de noche aquí es bastante oscuro, se produce lo que llamamos un poco de coincidencia con el nombre de unos locales como una boca de lobo. Entonces, la iluminación claramente va a ayudar a la seguridad. El llamado es hacer un consumo de alcohol moderado durante estas fiestas y, por supuesto, no conducir para quienes hayan ingerido alcohol para evitar los accidentes. Ojalá, como lo he dicho en otras oportunidades, contemos lo bien que lo pasamos durante las fiestas de fin de año y no la cantidad de muertos comparado con los años anteriores. Esperamos que nadie pierda la vida producto de la irresponsabilidad de algunos. Uso excesivo de alcohol y drogas que incrementan los riesgos de ocasionar un accidente. Por esta razón, esta campaña hace un llamado para el consumo moderado de los habitantes de Temuco para que así disminuyan las cifras de accidentes y delitos que ocurren en este Sierra del Año. Lo que habitualmente está ocurriendo acá y que estamos, cierto, en acciones de prevención, hoy día estamos participando de una muy importante, sin duda, son los robos de accesorios de vehículos, tenemos también robos con intimidación, entre otros delitos que se cometen en este sector. Pero sin duda lo que nos convoca y lo más importante hoy día es poder considerar que hay un aporte por parte del sector privado en una situación de prevención que afecta a todos. Actividad que también estuvo marcada por la molestia de un vecino del sector, expresando su molestia por la obstrucción al paso de peatones producto de automóviles mal estacionados. Además a esto se sumó los ruidos molestos a las altas horas de la noche y la basura dejada por las personas que transitan en el lugar. Nosotros lo que esperamos de acá es que primero haya un tratamiento de la basura de acuerdo a cómo deberían ser los estándares, no sé, yo no sé cómo decir, pero que la basura, por ejemplo, no se tire a la calle directamente. Esa es una cosa. Que las botellas no queden en la calle. Esa es otra cosa. Después, cuando se estacionen, que no se estacionen arriba de la vereda. Ni los clientes, ni los empleados. Después que haya una cierta hora donde el ruido termine. Y segundo, que la municipalidad se preocupe de los ebrios que salen de los bares que no salgan a manejar. Y por otro lado, efectivamente, tal como lo decía el vecino, los que aquí se han instalado, se ha transformado en un verdadero boulevard donde viene la juventud a disfrutar. Pero no por eso debemos echar a perder la vida de los vecinos del sector. Así que el llamado a los locatarios es a mantener el volumen de la música adecuadamente y a quienes vienen a participar de las actividades, por supuesto. Pasarlo bien, disfrutar, pero no necesariamente tener que dañar la calidad de vida de los vecinos de este sector de la Avenida Alemania. Locatarios de restaurantes y pubs del sector Avenida Alemania, los cuales organizaron un comité de seguridad con el fin de desarrollar diversos proyectos para mejorar la seguridad e iluminación y así brindar más seguridad a las personas que celebran las fiestas de Año Nuevo en la capital regional. Hagamos un alto en UFRO Noticias. ¿Le parece? Luego estamos con más informaciones. ¿Sabías que en la UFRO la responsabilidad social es parte de nuestra formación? Todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de vivir experiencias de responsabilidad social, fortaleciendo así tus capacidades en pos del bien común. La llegada de los chicos de la UFRO ha sido de gran ayuda para concretar nuestros sueños. Aprendí que soy mejor profesional cuando mi trabajo impacta positivamente la vida de las personas. Universidad de la Frontera. Los mejores están aquí. UFRO Medios, red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. Se encuentra disponible en todas las plataformas para que puedas vernos desde cualquier lugar. UFRO Medios, la red de comunicaciones de la Universidad de la Frontera. La presidenta Michelle Bachelet promulga reforma constitucional que dispone la elección popular del nuevo gobernador regional, el cual reemplazará la actual figura del intendente. La presidenta Michelle Bachelet firmó este jueves la promulgación de la reforma constitucional que permitirá, por primera vez, que la máxima autoridad de los gobiernos regionales, hoy conocidos como intendentes, y el próximo año como gobernadores, sea elegida a través de votación directa de los ciudadanos. Hoy estamos dando el primer paso para hacer realidad este antiguo anhelo de los chilenos, que seamos un país más descentralizado. Y este paso significa solo una cosa, más y mejor democracia para las regiones. Durante la ceremonia realizada en el Salón Montbaras, del Palacio de la Moneda, donde estaban también varias autoridades de gobierno y la totalidad de los intendentes actuales, la mandataria destacó los principales aspectos de la ley. Falta aún la ley orgánica que va a materializar este esfuerzo. Falta también la ley que está ya cercana al tercer trámite de transferencia de competencias y atribuciones. El Consejo Regional tendrá la facultad de fiscalizar la labor del gobernador, que podrá ser acusado constitucionalmente. El proyecto crea además la figura del delegado presidencial, quien será el representante del presidente de la República en la región, y su principal función será ejercer la coordinación, supervisión y fiscalización de los servicios públicos que operan en la región y que dependen del gobierno central a través de los ministerios. Y el Tribunal Ambiental de Valdivia acogió la reclamación de una comunidad indígena contra la calificación favorable del proyecto central hidroeléctrica Doña Alicia y concluyó que el estudio antropológico presentado por la empresa es metodológicamente precario y poco riguroso, por lo que no existe evidencia suficiente para descartar la afectación a la comunidad. Revisemos la nota. Gracias. 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 En nuestro país solo el 2,7% de la población es inmigrante, extranjeros que llegan muchas veces a Chile con la esperanza de una vida mejor, pero no cuentan con facilidades para ello. Es por esto que el Ejecutivo presentará una ley de inmigración en ayuda a los derechos de los inmigrantes. Lismar llegó desde Venezuela hace tres años a Temuco. Junto a su pareja encontraron un destino para vivir lejos de los problemas que afectan su país. Era por la situación política que está viviendo mi país. En Venezuela actualmente hay una inseguridad tanto social, económica y política. Para nadie es un secreto lo que se está viviendo. Tenemos problemas con la delincuencia, que donde él salió afectado, entonces realmente también como que eso gatilló que nos regresáramos. O sea, que dijéramos, no, mejor vamos a quedarnos en Temuco. Así como ellas son cientos los inmigrantes que llegan a Chile con la esperanza de un futuro mejor, muchas veces luchando contra la adversidad y comenzando desde cero en un país donde no siempre es fácil vivir. Ningún país es fácil para un extranjero. O sea, siempre un extranjero es como un misionero que va de un país a otro. O sea, donde uno va, siempre uno toca, sale con la intención de seguir siempre adelante. A nosotros, los que venimos con títulos de otras partes, con títulos profesionales, es lo que nos cuesta. Porque como Chile no tenía tanto, digamos, este flujo de inmigrantes latinoamericanos, todavía la legislación estaba como muy corta, ¿no? En cuanto a lo que eran trámites de homologación, ese tipo de trámites. Entonces, eso es lo que me ha costado realmente, el tema de revalidar. Y por eso estoy haciendo un magisterio para poder acelerar el tema. El próximo mes de enero el gobierno presentará al Congreso una nueva ley de inmigraciones, entregando normas y condiciones claras y precisas para los extranjeros. Primero es esta ley que se entrega al Parlamento, una ley moderna, una ley que efectivamente primero establezca condiciones claras y precisas para el tema de la inmigración. Pero por sobre todas las cosas, una ley que no permita, entre otras cosas, la discriminación. Chile tiene una política antidiscriminación a través de la ley Samudio. Pero empezar no es fácil. En ningún país hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho. Y siempre parte de dos partes, la persona que va al país y la persona que lo recibe. Yo creo que aquí hay bastante trabajo que hacer porque justo está empezando este movimiento. Lo ideal es que esté regulado porque con ello las obligaciones que tenemos los inmigrantes serán más correctas, se realizarán, pero también tenemos derechos. Los migrantes que vienen a nuestro país, el 50% de ellos son profesionales que trabajan en distintas áreas del comercio, de la producción, señalar que solo el 2,7% de todos los delitos que se producen en nuestro país son generados por personas extranjeras. Esto viene, entre otras cosas, a quitar los estereotipos que existen entre nuestros con nacionales respecto a que los migrantes son personas que delinquen. Una medida que busca proteger y mejorar la calidad de vida de los extranjeros residentes en nuestro país, otorgándoles derechos en salud, educación y tramitaciones legales frente a un fenómeno migratorio que llegó para quedarse. Hay un proceso que aún se tiene que vivir que es el de integridad. Y entender que somos toda la globalización significa que tenemos que tener una mirada más abierta, no tan cerrada, todos en el fondo tenemos las mismas necesidades y los mismos derechos. Y un color, una cultura, no tiene que ser una limitación. Cuentas claras, simples y transparentes, se llama la nueva campaña de la Cerebi de Energía que entregará nuevas boletas de luz y gas de una forma más didáctica y detallada. Iniciativa será repartida a más de 6 millones de habitantes en nuestro país. Si recibió su boleta mensual de luz o gas y no entendía en qué se traducía el cobro del servicio o por qué su recibo tenía ese valor, eso ha quedado en el pasado, con el lanzamiento de la nueva campaña Cuentas Claras, Simples y Transparentes, la cual entregará comprobantes que llegarán a los hogares de más de 6 mil timuquenses a partir de diciembre del 2016. Bueno, la boleta se hace más amigable, se agrandan las letras, sobre todo los conceptos de cuándo vence, cuánto va a pagar, y se sacan los términos más técnicos que esta traía. Por ejemplo, antes se hablaba de CUT, Cargo por Uso Sistema Troncal, ahora es uso de ARD. Antes era la cantidad de energía consumida, ahora es electricidad consumida. Son términos más fáciles que la gente los puede entender. Una de las cosas que el rango de gente, de clientes de Coineria Limitada, son fuera del radio urbano, prácticamente en la provincia de Cautín, y en cierto modo esta boleta da la posibilidad de poder ser más simple, más didástica desde el punto de vista del entendimiento, y ha tenido una buena percepción hasta la fecha. El hecho de que la boleta que ustedes ven acá, en este minuto, se hizo pensando no a nivel de lo que queríamos como compañías o como instituciones públicas, sino haciendo una tremenda participación ciudadana de Arica a Punta Arenas, en la cual muchas personas, miles de personas participaron para lo que tenemos hoy día. Boletas que entregarán de forma detallada y entendible los cobros por administración de servicio, electricidad consumida, transporte de electricidad, arriendo del medidor, entre otros, que sumado dan el gasto total de la boleta realizado por los consumidores. Estamos lanzando esta importante campaña acá en la región, difundiendo los alcances de lo que va a significar que nosotros los usuarios también tengamos cuentas más claras, simples, transparentes de cara a la ciudadanía. Esto es el resultado de una política pública que se asumió como compromiso de nuestro gobierno, la presidenta Vichel Bachelet, de poder transmitirle a la ciudadanía en una sola cuenta el consumo eléctrico a ciertos consejos de ahorro de energía. En concreto, lo que persigue es dar a conocer a la ciudadanía que a partir de este mes de diciembre, 6 millones de hogares comenzarán a recibir la nueva cuenta de electricidad y 1.5 millones de hogares la nueva cuenta de gas. Nuevo comprobante que en su interior también trae consejos para ahorrar energía y no tener alzas en los cobros, teniendo la finalidad de informar a las personas y así tener un mejor conocimiento en torno a sus gastos relacionados con la luz y el gas, para así tener las cuentas más claras. Humor, baile y fuegos artificiales son algunos de los tantos panoramas que tendremos en los próximos días para despedir el 2016. ¿Tiene pensado dónde pasar la noche de Año Nuevo? Entonces ponga mucha atención a las siguientes recomendaciones. El comediante chileno Paul Vázquez, conocido por su participación en el dúo Dinamita Show, regresa a Temuco para despedir el 2016 y hacer llorar de la risa con su nuevo espectáculo Más vale solo que mal acompañado. Un show cómico caracterizado por su humor picaresco y directo que no dejará indiferente al público con sus ironías y anécdotas. La actuación se realizará este viernes 30 de diciembre a partir de las 22 horas en el Casino Dreams de Temuco. La entrada es gratuita con su ticket de acceso. Y el recinto de juegos invita a celebrar el Año Nuevo con una exquisita cena para despedir el 2016 y recibir el 2017 bailando toda la noche junto a dos bandas con música en vivo, bar abierto y muchas sorpresas. Una fiesta de fin de año en el Casino Dreams de Temuco que solo cuenta con 500 entradas, cuyos valores de 79.990 pesos adultos y niños menores de 12 años pagan 35.990 pesos y pueden ser adquiridas en el recinto de juegos de la capital regional. La noche de Año Nuevo se iluminará con los tradicionales fuegos artificiales, un show pirotécnico de 20 minutos que serán lanzados desde el Complejo Andrés Bello de la Universidad de la Frontera. Espectacular, bienvenida al año 2017 que podrá ser disfrutada por diversos puntos de la capital regional, pero usted puede tener una vista privilegiada en calle Simón Bolívar, ubicado a un costado del recinto universitario. Y para los próximos días festivos llegan las altas temperaturas, las cuales pueden ser combatidas con un refrescante chapuzón. Las piscinas municipales de Temuco y Labranza abrieron sus puertas y se convierten de este modo en uno de los panoramas imperdibles en estas vacaciones. Los valores de acceso para ambas instalaciones son de lunes a miércoles, 2.000 pesos para niños hasta 12 años y tercera edad y 3.000 pesos para los adultos. En cambio, de viernes a domingo y feriados, el valor de los niños hasta 12 años y tercera edad será de 3.000 pesos y los adultos 5.000. Los días jueves nos atenderá por mantención. Vamos a revisar de inmediato el pronóstico meteorológico para las próximas horas en la región de la Araucanía. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues, muchas gracias por informarse con nosotros. Siga la compañía de UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Que tengan una muy buena jornada y nos reencontramos en cualquier momento cuando la noticia así lo amerite. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias. UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!